¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo veremos. ¿Estás preparado? No. Esperemos que nos haga una límite. Ah, bueno, eso es el Zelda. ¡Ay, coño! Mira que he visto trailers con esta puta canción. Pero esto es de una serie. Y precisamente por eso no tengo ni idea de cuál es. No sé. Sé perfectamente cuál es la canción. Ahora mismo lo que haría sería empezar a decir series hasta que fracasara después de mencionarlas todas. Así que no sé. A menos que de pronto sea de un trailer de Assassin's Creed. Pero no creo. ¿Qué es? Hay luces de color que parece de algodón. Pikingo. Es que yo no... A ver, no te iba a poner Juego de Tronos. A ver, series he visto pocas. Muy pocas. El coño es de un videojuego, pero no sé de... Como no sé a Batman, no... No, me cago en todo. Esto me... Una de tres, pero seguro que no es ninguna. World of War, que lo dudo. Banjo Kazuy no creo. Diría alguna de LucasArts. Pues no. No. Me siento miserable. Ay. Me siento muy miserable ahora mismo. ¿Quieres que te la ponga un reto más? No. Rayman 2. Rayman, joder. The Great Escape. Esos slayers. Mira, si es un videojuego 8-bit o 16-bit, voy a estar muy perdido. Y eso tiene que ser de algún JRPG que nunca he jugado. Así que no sé. Mario Party de la Nintendo 64. Hostias. Sobis no. Hostias, joder. Mario Party... Al de la Nintendo 64 desde luego no lo he jugado. A ver esto. Estoy intentando pensar a qué serie podría pertenecer esto, pero jamás he escuchado este tema. No es la segunda de True Detective, supongo. No. Pues... Es que puede ser de cualquier serie, joder. No lo sé. Big Little Light. Hostias. Mira, encima he visto el primer capítulo de Big Little Lies. ¿Cómo no? Ah. Bueno, yo creo que esto ya sigue. Ah, eso es GTA IV. Estoy peligrosamente cerca de decir 5. Bueno, lo oí, lo has intentado. Lo he intentado. Y he fracasado. Estrepitosamente. Pero bueno, ha sido rápido y indoloro, ¿no? Sí, sí, sí. Como un análisis de sangre. ¡Gracias por ver!